¿Qué es la molécula de la molécula? Voy a parar el vídeo para escribirlas. Una vez escritas, vamos a señalar cuál es la capa de valencia de cada uno de estos elementos para ver cuántos electrones tienen de valencia. Entonces, la capa de valencia del hidrógeno es 1s1, tiene por lo tanto un electrón de valencia. La del boros es, mira el número mayor, está a la izquierda, el número cuántico principal, por lo tanto tiene 2 más 1, 3 electrones de valencia. El carbono tiene 2 más 2, 4 electrones de valencia. El hidrógeno tiene 2 más 3, 5 electrones de valencia. El azufre tiene 6. Y por último, el bromo, la capa de valencia se señala siempre con el número mayor, por lo tanto serán 7 electrones de valencia. Vamos a empezar con la primera molécula, que es esta de aquí, que es una molécula que hay que tener muy en cuenta, que ya ha salido otras veces, creo que ha salido como BF3. Os lo pueden preguntar como BR3, BF3, Biodo3, Fluor, Clorobromo o Yodo, vale, con los 4 halógenos y también, ay, perdón. Vale, aquí con Fluor, Cloro, me falta Cloro, con el Cloro y también os lo podría preguntar con el Hidrógeno. Para cualquiera de estas 5 moléculas que os pregunten, que como si hacéis todos los ejercicios de la PAO, como veréis, salen un montón, el boro vamos a saber que es un átomo, en este caso, hipovalente. ¿Por qué es hipovalente? Ya lo hemos explicado en otro vídeo, es porque sabéis que el boro, como hemos razonado aquí con su configuración electrónica, tiene 3 electrones de valencia. Si está formando un enlace con elementos que son terminales y que solo puede formar un enlace simple, como por ejemplo con el hidrógeno, vale, pues entonces nunca va a poder completar su octeto. Fijaros que lo completa con 6, vale, entonces lo va a completar con 6. Esto es importante porque cuando escribamos la fórmula, al boro no le vamos a poner 8, sino le vamos a poner 6. Vale, vamos a escribir, en este caso me están preguntando para el b de R3, vamos con la fórmula, sería la n, hay que escribir la n, la v, la c, los 3 compartidos y la s. La n, recordad que son los electrones que forman el octeto, vale, en el caso del bromo, o sea, en el caso del boro, lo hemos hecho que va a completar con 6, porque en este caso es hipovalente, tenemos 1. Y con el bromo, pues va a completar con 8, aquí tenemos 3 elementos, multiplicamos por 3, 8 por 3 es 24, más 6 es 30. En el caso de la v son los electrones de valencia, entonces los electrones de valencia del boro son 3, como hemos dicho antes, y los del bromo son 7, multiplicado por 3, porque tenemos 3 bromos, 7 por 3 es 21, más 3 es 24. La c es igual a la n, menos la v, que va a ser por tanto 30, menos 24, que son 6 electrones compartidos. Si dividimos por 2, nos salen entonces 6 partido 2, 3 enlaces. La s es la v menos la c, es por tanto 24, menos 6, esto es 18. Si dividimos 18 entre 2, nos salen los 9 pares libres que tendrían que salir. Bien, ponemos el boro en el centro, con sus 3, como hemos dicho antes, con sus 3 electrones de valencia, y los bromos. Un bromo, un bromo, y un bromo, efectivamente ponemos sus electrones, y los unimos. Cada bromo además, como tiene 7, pues tenemos que ver los pares libres que hay. Efectivamente tenemos 3 enlaces, y 9 pares libres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta sería esta estructura. Vamos a por la siguiente. Vale. La siguiente estructura que tenemos, bueno, se me ha olvidado decir si es por A o no, entonces vamos a poner otra vez, y decir la geometría, y hemos hecho simplemente la estructura de Lewis. Vamos a hacerlo, para no tener que escribirla todas las veces, la estructura de Lewis sería esta, y ahora depende que digamos la geometría. En la geometría tenemos un elemento central, 3 elementos en los extremos, y ningún par libre en el átomo central, por lo tanto es A de 3, que los pares electrónicos, según el modelo de reclusión de pares electrónicos de Valencia, se van a poner lo más alejadamente posible. ¿Esto cómo es? Pues formando una estructura trigonal plana, con un ángulo de enlace de 120 grados. Es una estructura trigonal plana. Y vamos a decir si tienen o no un momento dipolar. Bien, como los elementos que están alrededor del átomo central siempre son el mismo, ¿vale? Lo primero que tenemos que decir es si el enlace es polar o no. El enlace bromo-boro es polar. ¿Por qué? Porque el bromo es más electronegativo que el boro y el enlace va a estar desplazado, ¿vale? Estaría desplazado de esta manera. Vale, como además tenemos tres bromos alrededor, como he comenzado a decir, y la estructura es simétrica, entonces lo que va a pasar es que los vectores se van a anular entre sí, se va a anular el momento dipolar total. Como me están preguntando si tenemos momento dipolar o no, si se anula quiere decir que no tengo, no tengo momento dipolar y por lo tanto la molécula es apolar. Cuidado con decir aquí solo que es apolar, porque me están preguntando si tengo o no momento dipolar. Tengo que contestar a esa pregunta. Vamos con la siguiente. La siguiente molécula que tenemos es el H2S. Vamos a escribir, por lo tanto, la N y la V. Recordemos que el hidrógeno completa es estable con dos, no forma un octeto, forma un dueto. Por lo tanto, pondríamos dos y como tenemos dos, lo multiplicamos por dos. Y el azufre completa con ocho. Por lo tanto, tenemos doce elitrones. Las de valencia son que el hidrógeno tiene uno, pero como tenemos dos, lo multiplicamos por dos. Y el azufre tiene seis elitrones de valencia, como hemos puesto aquí, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos ocho. Los compartidos son N menos V, que son doce menos ocho. Estos son cuatro. Si dividimos por dos, nos salen dos enlaces. Los solitarios son V menos C, los que tengo disponibles menos los que comparten. Por lo tanto, son ocho menos cuatro, que son cuatro. Si dividimos por dos, nos salen dos pares libres. Entonces, el azufre va en el medio, porque sabemos que el hidrógeno siempre es átomo de extremos. Y le vamos a poner al azufre sus electrones de valencia. Tiene seis. Como sé que va a formar dos enlaces, voy a poner dos desapareados, para que forme los dos enlaces con el hidrógeno. Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Los unimos y comprobamos que lo tenemos bien. Tenemos dos enlaces y dos pares libres. Vale, esta sería la estructura de Lewis. En cuanto a la geometría, tendríamos un átomo central, que es el azufre. Dos átomos en los extremos, que se representan con la beta B. Y dos pares libres en el átomo central. Recordad que los pares libres solo se cuentan en el átomo central. Entonces, sería esta molécula. Si mirando en una tabla, en las tablas que tenemos de clase, y si no, si salimos de la academia, podéis encontrar tablas en internet por todas partes. ¿Vale? Veréis que la geometría AB2E2 es una geometría angular. Con un ángulo de enlace menor, menor que el 109, porque los pares electrónicos van a repeler más. ¿Vale? Tendríamos aquí el azufre, dos lóbulos donde están los pares libres. Y como repelen más, van a hacer que esto baje un poco más que el 109 de un tetraedro. ¿Vale? Uy, perdón. Aquí pondríamos el hidrógeno. El hidrógeno y este ángulo de enlace sería un pequeño, más pequeño que el de tetraedro, porque esto repela un poquito más y va a hacer que baje hacia abajo. ¿Vale? Y por último nos piden si la molécula tendrá un momento dipolar o no. El enlace de hidrógeno-azufre está polarizado. ¿Vale? Y además, la geometría de la molécula, siempre que tengamos pares libres alrededor de la toma central, nunca es simétrica. Por lo tanto, al no ser simétrica, el momento dipolar total de la molécula va a ser distinto de cero. Por lo tanto, sí que tendrá un momento dipolar y la molécula va a ser polar. Vamos a por el HCN. El HCN tendremos que la N del hidrógeno son 2, los elementos de utecto del carbono, 8, y los de nitrógeno, 8 también. 8 más 8, 16, más 2, 18. Los de valencia del hidrógeno, 1. Los de valencia del carbono, 4. Y los de valencia del nitrógeno, 5. Por lo tanto, en total tenemos 10. Para calcular la C, los electrones compartidos se calcula como N menos V. Y esto es 18 menos 10, que es total de 8, y si dividimos por 2 nos van a salir 4 enlaces. Para calcular los solitarios, restamos a los disponibles, los que compartimos, y si nos salen los solitarios, que van a ser, 2 electrones, y al dividir por 2 van a salir un par libre. Un par libre, un par solitario, un par no enlazante, como lo queráis llamar. Vale. El hidrógeno sabemos que es un átomo de extremos, y la duda está, ¿quién va en el medio? ¿El carbono o el nitrógeno? Siempre el más electropositivo, por lo tanto, el carbono en el medio, y el nitrógeno en un extremo también. Vamos a poner entonces, sabemos que el hidrógeno solo puede formar un enlace simple, por lo tanto, uno de los enlaces va a ser este seguro. Como tengo que tener 3 enlaces más, pues no me queda más remedio que formar un enlace triple con el nitrógeno. Los unimos, y fijaros que el carbono ya tiene sus 4 de valencia, al nitrógeno como tiene que tener 5, le faltan 2. Vamos a comprobar que lo tenemos bien. 4 enlaces y un par libre estaría perfecto. Vale. Respecto a la geometría, tenemos un átomo central y 2 en los extremos. El átomo central no tiene ningún par libre porque este no cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, la geometría va a ser AB2, es decir, 1 en el medio y 2 en los extremos. Es una geometría lineal. Con respecto a la polaridad, cuidado, porque como son distintos los elementos que tenemos, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuál es la electronegatividad de los átomos. Si nos vamos a la electronegatividad, sabemos que el hidrógeno tiene 2,1, por lo tanto, bueno, y el carbono 2, por lo tanto, el carbono es más electronegativo. Y además, el hidrógeno nuestro ciclo podemos deducir porque de esta manera si todo es la tabla periódica, es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, ¿cómo iría la polaridad? Pues aquí, el enlace iría para allá, o sea, la electronegatividad, el carbono es el carbono más electronegativo y para el electrónico estaría desplazado hacia el carbono y aquí hacia allá. Con lo tanto, es imposible que se anune la molécula. Tampoco es simétrica porque los elementos son distintos, entonces, pero además es que es imposible que se anune. El momento dipolar total de la molécula va a ser distinto de cero, no se puede anular, por lo tanto, la molécula va a ser polar. Vamos a por la última, que es el tetrabromuro de carbono. Cbr4, la n, pues 8 para el carbono más 8 para el bromo, como tenemos 4 bromos, multiplicamos 8 por 5 40, para el carbono son 4 de variancia, para el bromo son 7, multiplicamos por 4, 7 por 4, 28, más 4, 32. La c es n-v, a 40 le restamos 32 y nos dan 8 electrones compartidos, al dividir por 2 nos salen 4 enlaces. La s es v-c, que es igual a 32, menos 8, y esto nos da 24. por lo tanto, van a ser 12 pares libres. El carbono en el medio, porque sabemos que los halógenos siempre son átomos de extremos. Y van a formar enlaces simples, por lo tanto, es muy fácil ver que esta molécula va a ser así. Los 4 de valencia ya los tenemos de carbono, falta ponerlos de valencia de los bromos, y es esta molécula de aquí, que tiene 4 enlaces y 12 pares libres. 3, 6, 9, 12, esta sería su estructura del lenguaje. La geometría, tenemos un átomo central, 4 en los extremos y ningún par libre, sería de 0 aquí. Podéis ponerlo así o simplemente 4. Por lo tanto, es una molécula que tiene geometría tetraédrica. Y, al ser una geometría tetraédrica, que además los elementos son siempre los mismos, es simétrica y a pesar de que el enlace carbono-bromo esté polarizado hacia el bromo, porque el bromo es más selecto o negativo, se van a anular los vectores, se van a anular por la simetría de esta molécula, por lo tanto, el momento dipolar total de la molécula va a ser 0, es decir, no tendrá momento dipolar y la molécula va a ser apolar. Pues con esto sería acabado este ejercicio. Un saludo.